¿Qué te motivó a venir aquí a Always Ready y a lo que nos indica que va a ser un refuerzo nuevo de Pan Solo para la Copa Libertadores? Bueno, hace un par de años venía siguiendo el fútbol boliviano y por ahí tuve compañeros que estuvieron aquí y bueno, vi las campañas que venían realizando y por ahí me motivé cuando me plantearon la opción de venir acá y bueno, la verdad no de ningún momento lo dudé y bueno, yo estoy acá y espero aportar la experiencia que venía ganando durante mi carrera. Has estado en varios clubes, Leibian, especialmente en Colombia, donde has jugado y se ha desarrollado tu fútbol. Contanos un poquito y contale a la gente cómo ha sido, en qué posición juegas y diversos puntos, especialmente cómo te ha ido en los anteriores clubes. ¿De qué clubes estabas? He estado en muy buenos equipos, conseguí cosas importantes. Siempre que llevo a un club me gusta pensar en grande, salir adelante, quedar campeón. Bueno, espero que ahora que tengo esta oportunidad, se me hace esa gran posibilidad de crear una nueva historia. Por ahí he estado en equipos como Santa Fe, Deportivo Pasto, América de Cali, Deportes Tojima y ahora que termine en 11 de Cali. He ganado en Copa Sudamericana, Surugaban en Japón, dos tornos locales. Y bueno, pienso que eso me ha dado mucha jerarquía, mucha motivación para lograr lo que yo quiero. Y bueno, espero no quedarme solamente para la Copa Libertadores, sino pensar también en el próximo semestre jugar el tornado local. Es un equipo que en los últimos años ha venido peleando cosas muy importantes. Y bueno, me gustaría ser parte de esa linda historia que ha venido construyendo este club. Y bueno, esperemos se me dé la posibilidad. Bueno, porque te conozco un poquito la gente, en qué puesto juegas, número. Bueno, yo juego de lateral izquierdo, esa es la posición habitual mía. También lo puedo hacer de central por izquierda y de extremo por izquierda. El equipo internacional, el equipo que sea, siempre va a jugar diferente. Va a jugar diferente y bueno, lo importante va a ser de visitantes sacar un muy buen resultado. Y la ventaja que tienen los, bueno, hoy Warredi es la altura. Y tratar de aprovecharla de la mejor manera y no dejar escapar puntos del local. Te has encontrado seguramente con compatriotas, ¿no? Especialmente Carlos Mosquera, que es colombiano. Buñamparra, por ahí han hablado un poco, no sé, de algunos temas colombianos realmente. Sí, sí, sí. Bueno, con Parra tuve la oportunidad ya de compartir equipo. Y con Mosquera, pues, sí ya nos habíamos enfrentado, pero pues no habíamos tenido la oportunidad de compartir otras cosas. Y bueno, se nos está dando la oportunidad ahora. Y bueno, son muy buenos compañeros y muy buena persona.